¿Dónde ver Cuba vs Australia en vivo y en directo? ¿Por tu computadora, televisión o teléfono inteligente? Pues en este vídeo te diremos dónde y cuándo podrás ver este partido de los cuartos de final. Cuba y Australia del Clásico Mundial de Béisbol 2023, comenta a qué equipo le va así. Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este vídeo, para que siempre estés enterado de todo al instante. Ambos equipos pusieron todo su empeño para clasificar, por un lado, Cuba ganó dos encuentros y perdió otros dos encuentro, pero lo que le dio su victoria fue las carreras que anotó. Por otro lado Australia, llegó a ganar sus tres encuentros y solamente perdió uno. Por lo que este encuentro estará complicado. Si quieres ver este partido desde tu computadora, televisión o teléfono inteligente tendrás que ir a estos canales según tu país. En el caso del Caribe lo transmitirá Sportsmax, por Centroamérica Antigo Sports, en el caso de Colombia por WinSports, para Cuba por ICRT y Tele Rebelde, para Estados Unidos por Fox Sports, Fox Deportes, Fox Sports App, en streaming por Tubi y FuboTV. En el caso de México por Imagen Televisión, para Panamá por TVN y Nex, para Puerto Rico por Guapa Deportes, para República Dominicana, Pio Deportes, Teleantillas 2, Coral 39, por streaming por Pio Deportes. En el caso de Venezuela podrás verlo en Inter, BYM Sport, Benevisión, IVC, Simple TV y por streaming por BYM Sport y Simple TV. Para Canadá por Fox Sports, Fox Deportes y Sportsnet. Este encuentro se efectuará este miércoles 15 de marzo, en la sede del Tokio Dome, ubicado en Tokio, Japón. Los horarios de los países son, para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y México a las 4 de la madrugada. Para Colombia, Estados Unidos, Cuba, Panamá, Canadá y Ecuador a las 5 de la madrugada. Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana a las 6 de la mañana. Espero que disfrutes este encuentro, dale me gusta a este vídeo y comenta en los comentarios a qué equipo le vas. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al vídeo.